hoy traje una bomba de mascarilla pero le vamos a llamar el efecto botox natural porque ya yo he usado estos dos ingredientes de hecho ahí van a ver al final del vídeo en la cajita que fue el boom del canal que fue el botox natural con la maicena y vamos a unir la maicena con el anís botox natural vamos a ver la preparación hola mis hermosos seguidores un abrazo gigante como siempre muchos besos los que están por primera vez adriana vieira lópez fundador y directora general de piel de porcelana la del mortero transformando vidas con nuestros productos ahora con esta súper nueva presentación bueno cuáles son nuestros ingredientes de hoy nuestra maravillosa maicena adriana tú porque usas tanto la maicena porque crees que la uso porque crees porque tiene unos efectos maravillosos y hay un vídeo que yo hice de los primeros que es el anís estrellado este que van a ver acá estos son nuestros dos ingredientes anís estrellado donde consiguen esto la maicena en tu tienda más cercana o en el supermercado y el anís estrellado también en tu tienda o en una tienda naturista anís estrellado que es esto que ven acá listo que hace la maicena lo que les he dicho tiene todas las vitaminas tiene la vitamina a tiene todas las del grupo b tiene la vitamina c tiene la vitamina d tiene ácido fólico por ende ayuda a darle nutrición a tu piel le da tonicidad a tu piel le da un efecto de juventud a tu piel por eso es que la maicena es tan maravillosa y mira esto el anís el anís estrellado que hace el anís estrellado que tiene que ver el anís estrellado con la maicena esto es una bomba por eso quise unirlo los dos al final van a ver los dos vídeos tanto el de la maicena como el botox natural y el del anís que también es otra parte del botox natural al unir estos dos ingredientes wow los efectos que da en la piel son espectaculares qué pasa con el anís sencillamente tiene efectos sedativos qué pasa cuando tiene el efecto sedativo al tú aplicártelo en la piel relaja los músculos y le ayuda a dar un efecto tensor por eso es que al unir la maicena con el anís que lo vamos a hacer con el té de anís nos va a ayudar muchísimo así que vámonos a la preparación aquí está lo que nos vamos a aplicar hoy ya está aquí previamente preparado por eso la tengo aquí afuera esta es la presentación con la que queda porque la tengo aquí ya lista porque ya debe estar previamente refrigerada bueno listo lo primero que vas a hacer es vamos a hacer medio vaso de agua medio vaso de agua vamos a incorporar la cucharada una cucharada de maicena llena bastante llena para mezclar vamos a mezclar la maicena con nuestro medio vaso de agua lo ponemos a hervir con la media taza de agua con el anís estrellado ya esto lo hemos tenido que haber preparado antes aquí tenemos nuestro anís estrellado lo ponemos nuevamente que aquí está el extracto del anís lo ponemos acá medio vaso ya tenemos preparado y lo vamos a mezclar cuando ya hay hervido el agua lo vamos a mezclar con nuestro medio vaso de agua con la cucharada de maizana que tenemos acá que queremos nosotros con esto que logre el efecto de gelatina para poderlo aplicar en la piel y que quede como una mascarilla en estos momentos ya está hirviendo el agua procedo a incorporarlo acá vamos a buscar una cuchara que no sea metálica y sin parar ni un segundo no vamos a dejar de mezclarlo para que no se nos vuelva grumo qué efecto debe hacer aquí debe quedar espesa así como la vimos al principio del vídeo así que vamos a esperar mira cómo se empieza a poner nuestra preparación de la maicena recuerda que el agua debe ser con el té de anís aquí está nuestra preparación que era lo que queríamos ya logramos el efecto listo la dejamos hervir un minutico y listo apagamos esto es lo que debe quedar esto es lo que debe quedar debe quedar así espeso allí está nuestra mascarilla efecto botox natural en estos momentos la preparación que nosotros hicimos quedó espesa está caliente no la podemos aplicar yo la preparé desde muy temprano es esta misma que está acá porque tiene un color diferente porque cuando ya ella se enfría ya toma el color este color es el del anís estrellado que hacemos nos lavamos el rostro yo me lo lavo como siempre con mi gel facial que es base cinder libre de jabón me lavo mi rostro bien lavadito procedo aplicarme mi mascarilla recuerda que esta fue la mascarilla que ya yo tuve en la nevera debes incorporarla para que te la apliques fría porque siempre el frío en nuestra piel nos ayuda a tonificar con todos estos beneficios que te dije es súper deliciosa está helada riquísima pues muy posiblemente no vas a ver color ni nada porque ese es el color de la maicena que se ve como transparente perfecto 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 bueno vamos a aplicarnos en todo el rostro recuerda que puedes utilizar también en el cuello en el escote y debajo de los pliegues de los párpados listo ahí tenemos nuestra mascarilla aplicada mira como queda ella queda espesita si ves esa es la presentación de la mascarilla cuánto tenemos que esperar 20-25 minutos ella empieza a ponerse con un efecto tensor bastante 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 no vas a gesticular no vas a hablar te vas a relajar una revista si te puedes acostar mucho mejor cierra los ojos ay esperas que pasen los 20-25 minutos yo siempre me la dejo 25 minutos así que ya volvemos regresamos mi piel me la siento en estos momentos así como estirada ese es el efecto que da nuestra mascarilla de botox natural bomba con estos dos súper ingredientes que es el té dani estrellado con la maicena espero que lo hayas disfrutado recuerda que todas mis redes están en el principio en unas barritas ahí está en el instagram arroba piel de porcelana col mi personal que es adriana vieira lópez mi página web www.pieldeporcelana.com.com y recuerda que puedes dejarme los comentarios que te gustaría que preparara espero que te haya gustado la puedes usar de dos a tres veces a la semana no hay límites de tiempo la guardas en la nevera no te dura más de una semana preparada si puedes preparar para el mismo día perfecto espero que la disfrutes muchos besos y muchos abrazos y